Se equivoca la que por no morir bajo la tierra, renuncia a la vida. No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas. Se equivoca aquel que por temor a equivocarse, no acciona. No se equivoca el pájaro ensayando el primer vuelo. Y aunque caiga al suelo, se equivoca aquel que por temor a caerse, renuncia a volar permaneciendo en el lío. Pienso que se equivocan aquellos que no aceptan que ser hombre es buscarse a sí mismo cada día sin encontrarse nunca plenamente. Creo que al final del camino no te permeará por lo que encuentres, sino por aquello que hayas buscado honestamente. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Bueno, pues la verdad es que me decidí si muestro y un homenaje muy bien, pero es mucho cariño. Es algo que me propuse desde que tomé propuesta del mes de diciembre de 2010. Y aunque sea el último día de la gestión, nos vamos a hacer eso. Queremos reconocerle a la mayoría de socios que lo estimamos, le pusimos aquí un pergamino, un reconocimiento. Gracias. 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 Hay quienes luchan por años y son mejores, pero están los que luchan toda la vida, esos son imprescindibles, y uno de ellos es suerte. Gracias. Gracias.